B. Vamos a escuchar a estos tres estudiantes hablando sobre su experiencia universitaria. Alumno 1. Así que pedagogía es la carrera que me permite mejorar los servicios que presto y avanzar en mi profesión. Quiero aprovechar la oportunidad que desaproveché cuando era más joven y sacar el mayor partido posible a mis estudios. Me cuesta ponerme a estudiar, pero ya cuando me pongo suelo estudiar unas 18 horas semanales. Mis asignaturas preferidas son la historia de la educación y la historia de la cultura. Me parecen divertidísimas. Y la más odiada, una que yo me sé, que el profesor es un hueso. Bueno, yo escogí geografía e historia porque tenía las letras muy abandonadas y quería cubrir esta laguna mía particular. Ya estoy en quinto. Además, estudiar a mi edad me ayuda a ejercitar la memoria y el cerebro. No sé cuántas horas dedico al estudio. Suelo esperar a última hora, después de cenar. Es cuando me concentro mejor, aunque cuando llevo tres horas estudiando ya no puedo más. A mí lo que me cuesta es leer los libros de historia y preferiría que la información fuera más condensada. A mí se me dan bien la geografía, la filosofía y la literatura, justo las que no tienen que ver con la historia. Aunque para mí la peor asignatura es el latín. En mi caso, he elegido filología italiana porque me gusta mucho la lengua, la cultura y la literatura italiana. Lo que me resulta más difícil es el horario de cuatro a nueve de la tarde. Estudio unas cuatro horas a la semana, además de hacer los ejercicios, traducir y leer libros. No es mucho, así que cuando lleguen los exámenes de junio tendré que apretar más. Lo que mejor llevo es la redacción en italiano. En cambio, el examen oral de italiano me sale fatal. En los exámenes orales soy un manojo de nervios. A veces me quedo en blanco. Antes de empezar el examen intento tranquilizarme, pero me resulta difícil. Estudios universitarios. En este caso nos acercamos a la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a abordar a algún estudiante y hacerle un pequeño examen. Por allí veo a alguien inmerso en sus apuntes. ¿A por ella? Espero que no sea para un examen próximamente. A lo mejor molestamos un poco. Todavía no tiene cara de susto. Hola, ¿cómo te llamas? María. ¿Estudias en la Facultad de...? De Ciencias de la Información. ¿Y qué carrera estudias? Tercero de Periodismo. ¿Qué hay que hacer para entrar a la universidad? Pues mira, primero tienes que pasar un examen de selectividad después del instituto. Luego, con tu nota de bachillerato y la nota del examen de selectividad te hacen una media y con esa media, si tienes suficiente según las facultades, eliges una carrera. ¿Y si no te llega la nota? Pues si la nota no te llega o eliges otra carrera o vuelves a repetir el examen de selectividad en septiembre. ¿Cuántos años dura una carrera? Normalmente son cinco años, pero también puedes hacer una diplomatura que es de tres años, ¿sabes? ¿Y cuántas asignaturas tienes? Pues mira, yo este año tengo catorce, pero básicamente son diez asignaturas, once obligatorias y luego algunas optativas. ¿Y cuántas horas a la semana? Un montón de horas. Son como seis o siete horas al día, de ocho de la mañana a tres y luego otra vez por la tarde. Y, no sé, en total a la semana serán veinticinco horas o más. ¿Cuál es el sistema de exámenes? Pues bueno, depende. Unas asignaturas te examinan por parciales, otras te lo juegas todo en junio. Sí, y otras que están muy bien porque te evalúan por trabajos que entregas, ¿sabes? Y asistencia a clase y eso, que están muy bien, pero son pocas. Y ya por último, ¿cuánto cuesta una carrera? Pues también depende, pero por ejemplo la de medicina creo que cuesta 1.080 euros al año. ¿De Madrid no eres? No. Supongo que será aún más costoso estudiar aquí, siendo de otra provincia. ¿De dónde eres? De Sevilla. Bastante más costoso. Pues nada, la sevillana y yo nos vamos a tomar algo que ha pasado con creces, esta prueba, este examen. ¡Hasta luego!